Es ahora cuando debes prepararte, ¿de acuerdo? Mira acá, operadores matemáticos, esto es obvio, pero escúchame, hay tipos de operadores, ya, hay 15 tipos de ejercicios de operadores en los cuales debes pues aprender, por ejemplo, en este caso mi amigo mío es a la vista, tú escaneas, ya está, mira, A, B, D, A, te están volteando, o sea, es uno de los tipos de ejercicios en los cuales te volteas, ¿sí? Mira por acá, o sea, te voltean, pero mira, cuando veas que tienen M, N, N, M, X, Y, Y, X, en cualquier forma, mi amigo mío, usted ya reconoce esto, primero, volteas, o sea, si te están volteando, no dejes que te volteen, por favor, tú también volteale, volteas, reemplazas y despejas, mi amigo mío, se acabó con eso de ejercicio, repito, volteo, reemplazo y despejo. Dijo, profesor, chinito, ¿cómo es eso de voltear? Enséñame, profesor, eso yo no puedo, mira, capítulo, primer pasito, voltea, vamos a empezar, chicos, a voltear, mira, atiéneme para que miren, ¿qué tengo acá? A, acá lo colocas B, me dejo entender la idea, si te andaba A, lo colocas B, ¿se entiende? Asterisco, colocamos acá asterisco, asterisco A, me capta la idea, elevado al cuadrado, ¿estamos de acuerdo? ¿Igual a quién? A, eso de acá, que sería, chicos, mira, en vez de B, ¿qué colocamos? A, asterisco, ¿quién? B, dime, mi amigo mío, ¿me estás entendiendo? O sea, si voltean, chicos, las variables, ¿estamos de acuerdo con todos? Nada más. Ahora, chicos, para tener, como te digo, más orden, lo que voy a hacer acá es lo siguiente, ¿es lo mismo, chicos, traerlo a este lado? Claro que sí, es lo mismo, ¿no? Mi amigo mío, mira, para que no te equivoques, mira, voy a copiar lo mismo, lo mismito voy a copiar, mi amigo mío, pero al revés, para que te ubiques, porque hay chicos que a veces no se pierden, mira acá, B asterisco A es igual, chicos, a A asterisco B, ¿sí? Mi amigo mío, elevado al cuadrado. Eso nos han dado en primera instancia, ¿sí? Primitivamente nos han dado eso. Chicos, solamente lo he volteado. Ahora sí, voy a aplicar lo que te enseñé. Vamos a hacer ese pasito de voltear. ¿Qué coloco por acá? A, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿A quién? ¿A quién? Mira, vamos a agarrar, chicos, plumocitos acá, por acá, mira, A, sí, por acá, chicos, colocamos asterisco, ¿no? Asterisco B, muy bien, ¿sí? ¿A qué es igual esto, mi amigo mío? Vamos, voltealo, voltealo, sería A, B, asterisco A elevado al cuadrado. Correcto, mi amigo mío, ¿sí? Muy bien, ya está. Ese es el primer paso que debo hacer, ¿ya? Ya cumplí el primer paso. Ahora, profesor, ¿qué debo hacer? Reemplazar. Profesor, ¿cómo es eso de reemplazar? Mírame, querido estudiante, ¿sí? Voy a traer por acá esto, mira, escúchame, escúchame por acá, mire, mire, atiéndeme. Mira, ¿sabes qué? Mira, puedes trabajar con cualquiera de los dos, ¿sí? Voy a trabajar con el segundo para que te ubiques, mira acá. Mira, ubícate por ahí, mira. Esta ecuación la voy a bajar, la mismita la voy a bajar, escúchame, lo voy a bajar. Bájalo, profesor, lo bajo, mira por acá. Digo por acá A asterisco B, ¿sí? ¿Se entiende, verdad, sí? Estoy bajando la misma ecuación. A asterisco B. Mi amigo, mi amiga, ¿a qué es igual a asterisco B? Vamos, repasa conmigo. A asterisco B, profesor, es igual a B asterisco A, pero todo eso al cuadrado. Mira, 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 acá adentro, ¿qué debería colocar, amigo mío? Debería colocar, ¿quién? ¿Quién debo colocar acá adentro? Dime, te escucho. B asterisco A. Obviamente, está al cuadrado, mira. Solo es cuestión de concentrarte. B asterisco A, acá debe estar B asterisco A. Al cuadrado, ¿cuára? ¿Se entiende, mira? A asterisco B, es lo mismo, la misma ecuación. Pero, lo que va a cambiar solo es acá lo siguiente, mira. Mi amigo, ¿usted ya tiene el valor de B asterisco A? Claro, profesor, chido, claro lo tenemos. ¿Cuánto vale B asterisco A? Ah, B asterisco A vale todo esto. Por lo tanto, profesor, esta parte de acá, ¿qué va a ser? A asterisco B elevado al cuadrado. Porque, ¿recuerdas qué colocaba acá adentro? Colocaba B asterisco A. Y B asterisco A vale todo esto, ¿no? Ahí está, ¿se entendió? ¿Usted después qué hace, mi amigo mío? Pues sigue operando, ¿no? Sigue operando. Dice por acá lo siguiente, escúchame, dice así, A asterisco B, ¿sí? Ubícate bien, mira, por acá siempre orden, orden es importante. A asterisco B es igual a qué? Mira, mi amigo, de frente. Huélelo, huélelo, amigo mío. A asterisco B elevado a la cuarta. Profesor, chinito, ¿por qué a la cuarta? No entiendo esa parte. Es que, mi amigo, exponente de exponente se multiplica. Ah, ya, por eso queda 4. ¿De acuerdo? Correcto, sigamos. Vamos, profesor, acá, profesor, en este tipo de ejercicios, muchos chicos, en esta parte se equivocan, ¿sí? Mi amigo, este es fácil, mira, este es facilito, mira. ¿Qué va a hacer usted acá, mi hijo mío? Lo siguiente, mira. Me tomamos como usted la corba está, mira, mira. Se supone que cuando un número está a la cuarta o tienen un exponente, indica que esta base de acá está multiplicado, pues, 4 veces repetitivas. Entonces, mira, mira, por acá, suas. Voy a decir por acá lo siguiente y por acá también voy a decir suas. Quiere decir, mi amigo mío, dime, dime, como acá uno de ellos se fue y acá también se fue. Mi amigo mío, cuando se va todo, chicos, en un producto, ¿qué me queda, qué me queda? Ah, pues, me queda uno, ¿sí? No se olvide de eso, por favor. Allá me queda uno. ¿A qué es igual eso? Por favor, dime rápido. Sería por acá. Como era la cuarta y uno se fue, mi amigo mío, solo será A asterisco B, pues, elevado al cubo. Oh, profesor chinito, qué bacán, qué facilito. Mi amigo, usted sabe rápido lo que está como cubo, cómo pasa. Ah, raíz cúbica. Finalmente, mira por acá lo que tendría así. Tendría así, raíz cúbica de uno, ¿no? Y raíz cúbica de uno, pues, sigue siendo uno. Mi amigo mío, finalmente, chicos, mejor para no hacernos tanto problema, mi amigo mío, digo por acá lo siguiente. A asterisco B, simplemente, mi amigo mío, va a ser igual a uno. ¿Se entendió? Ya está, profesor. Simple. Ya está. Profe, ¿y ahora qué hago? Mira, voy a ver qué nos están pidiendo, pues, hijo mío. A nosotros lo que nos están pidiendo decimos acá, en todo caso. Vamos, démosle solución. Por lo tanto, profesor chinito, ahora nos queda reemplazar. Reemplacemos. ¿Qué dice? Dice uno asterisco dos. Mi amigo mío, profesor, ¿cuánto vale uno asterisco dos? Dos, pues, hijo mío, mejor con un negrito, uno asterisco dos vale uno, ¿no? Acá, chicos, estamos resolviendo la variable A como tenemos allá, pues, solamente el primer ejercicio vale uno. Entonces, ya, bolé, profesor, no, no, no entiendo. Es que acá tienes que interpretar, pues, hijo mío. Te está diciendo, para cualquier operador asterisco, en este caso para el ejercicio, para el operador asterisco, si tengo una primera componente y con una segunda componente, sea cual sea el valor que te está diciendo acá, va a ser uno. Entonces, por eso que de un asterisco dos que le coloco uno, allá, profesor, te estoy entendiendo. Yo te pregunto, ahora tengo más, ¿más quién? Dime tú, por favor, ¿cuánto vale dos asterisco tres? Profesor chinito, vale uno. Porque para cualquier variable, chicos, para cualquier componente de las dos, chicos, la respuesta te está diciendo que va a ser uno. Allá, entonces, acá yo digo, ¿más cuánto, hijo mío? Dime, para el tercero, chicos, para el tercero operador, mira, tres asterisco cuatro. La respuesta, chicos, es que sigue siendo uno. Allá, muy bien, muchachos, vamos a seguir en todo caso. Puntos, 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 puntos. ¿Hasta más cuánto? Hasta este operador de acá. Pero, chicos, ¿cuánto vale el noventa y nueve operador de cien? Pues, vale uno. Ya está. Acá lo colocamos, mi amigo mío, uno. Ya está, simple. Ahora, yo te pregunto, hijo mío, ¿cómo damos la respuesta? Está, ¿cuántos uno será? Ah, solamente hay que analizar. Mira, ¿cuándo le decimos? Uno, dos, tres. Ah, está yendo de forma consecutiva. ¿Hasta qué número va? Hasta el noventa y nueve. Entonces, noventa y nueve veces uno. Tú fuerte, mi amigo mío, en todo caso, acá va a ser uno. ¿Por cuánto? Por noventa y nueve. Sí, la respuesta correcta, mi amigo mío, a este ejercicio. ¿Cuánto debió hacer? Ah, ha debido ser noventa y nueve. Profesor, qué bonito ejercicio. Profe, pero parece largo. Eh, mucho, chicos. Eh, profesor, solo tengo dos minutos. Chicos, re largo. Hemos volteado, hemos reemplazado, despejado y otra vez reemplazada la condición. Eso. A mayor práctica que usted tiene, pues va a agarrar, pues, velocidad. Se trata de eso, mi amigo mío, ¿sí? Vamos a la siguiente, ¿te parece?